En la conferencia de prensa, luego del informe, el también exalcalde de San Miguel de Allende y exsenador de la República manifestó que se ha preparado durante toda su vida para estar en la función pública. Luis Alberto Villarreal dejará la Diputación Federal el último día de este mes, después de protagonizar escándalos nacionales, como el video en el que fue captando, bailando con una mujer en una fiesta con otros legisladores panistas, y por las acusaciones debido al esquema de moches que se solicitaban a alcaldes a cambio de autorizar partidas presupuestales para obras. Cuestionado sobre las acusaciones en su contra por estos temas, Villarreal respondió que su trabajo como servidor público está a la vista. Vaya que lo ha estado. Esto es lo que dijo. ¿Y tiene que ver con mi vida privada? Pues yo soy soltero, no he ejercido recursos públicos para ningún evento particular, soy el único que ha ido a la Procuraduría General de la República de otro partido, además siendo crítico del gobierno federal, y soy el único al que la Procuraduría ha señalado como, ha exonerado y ha dicho que dichas publicaciones han sido calumniosas en exceso. Al final, como yo he dicho, el lodo se seca y se cae. Lo que importa de verdad es que es lo que vamos a seguir haciendo por Guanajuato y por México.